¿Qué es la evaluación psicológica? Joven, adolescente, colegial, que ha mantenido actividad sexual con esta mayor, ciudadana mayor de edad de 33 años. No solo una vez, sino reiteradas veces. Esta ciudadana ha hecho caso omiso cuando su mamá va y le dice, aléjate de mi hijo, es menor de edad. Este extremo no ha sido valorado por esta ciudadana, motivo por lo que la ley 348 no solo tutela a las mujeres, como alguna vez lo refieren, sino a razón de género, donde también se encuentra este adolescente ahora siendo tutelado por sus derechos. Y bueno, en definitiva, se va a bajar la respectiva imputación formal con la tipificación de estupro. En Big Car Motors podrás llevar tu auto cero kilómetros, a los mejores precios y ofertas del mercado, a crédito bancario o crédito directo. Encuéntranos en la Avenida Bolívar, entre Calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39-337. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños.